La primera temporada de Mentiras Inteligentes La obra dirigida por Valeria Ambrosio, volverá al escenario del Teatro Astros el 3 de enero para iniciar la temporada de verano en Buenos Aires. Mariano y Arnaldo se mostraron felices con la vuelta y en los próximos días, luego de cada uno se tome unas merecidas vacaciones, volverán a ensayar para llegar en tiempo y forma al estreno. Mariano se encuentra en su mejor momento y festeja por partida doble, le da la bienvenida a sus 40 años y lo celebra firmando contrato para una de sus grandes pasiones, el teatro.